Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques El día de hoy tenemos como invitada la asambleísta Gabriela Lerreategui Con ella queremos hablar de varios temas, situación de asamblea Pero también una ley que está pendiente Que es el código o las reformas al código de la niñez y la adolescencia Gabriela, gracias por aceptar la entrevista y venir además sin mascarilla Que ahora eso ya es algo especial Queríamos conversar sobre cómo está la asamblea Cuando ya está, por decirlo así, en su recta final Ustedes están a menos de un año de terminar funciones ¿Cómo evaluar? Tú eres nueva, eras nueva en la asamblea No vas a reelección, pero ¿Cómo evaluar lo que ha vivido la asamblea como tal? Ha sido un periodo complejo Bueno, hola, buenos días Claudia, buenos días con todos Ha sido un periodo muy complejo Ha sido un periodo, bueno, para mí que soy nueva en política Y para mí que nunca había participado en la asamblea antes Ha sido una experiencia completamente nueva He aprendido muchísimo Ha sido un periodo complejo Ahorita tenemos una asamblea que tiene el 2% A mí nadie me convence, Claudia, que esta asamblea es peor que la anterior Nadie O sea, no podemos decir si es peor o mejor Pero el nivel de desprestigio es alto Cuando se habla que el 60% de los integrantes de la asamblea Tienen líos con la justicia Sí, pero porque en el periodo pasado no, nada salía a la luz Porque todos estaban cubiertos por este manto de impunidad Pero no me digan que en el periodo pasado no hubo reparto de cosas Y además una asamblea que simplemente aprobaba todo lo que decía el presidente La mayor parte de los periodos en el régimen pasado Fueron enviados por el presidente de la república Sobre todo en temas económicos No tributarios, porque en tributarios solo tiene iniciativa el presidente de la república Pero los proyectos de la comisión de régimen económico de la cual soy parte El 90% eran del presidente de la república El colegilador era el legislador más activo Eso no lo podemos negar durante los 10 años anteriores Exactamente, entonces, ¿qué pasaba? Mandaba el presidente de la república un proyecto de ley Y este era aprobado unánimemente sin designada Y si es que no era unánimemente aprobado Lo que pasaba era que pasaba por el ministerio de la ley Y así pasó esta famosa ley de fomento ambiental Que estableció el impuesto verde y que estableció el impuesto El impuesto, porque ni siquiera es un impuesto O sea, es tan absurdo eso que este impuesto redemible a las botellas plásticas Ni siquiera se configura como un impuesto Porque los impuestos, por su naturaleza, los ingresos van a la caja fiscal Entonces, sí, tenemos una asamblea con una muy mala calificación Con una muy mala reputación por parte de la ciudadanía Yo creo que la anterior seguía siendo peor Y además creo firmemente que la asamblea es una muestra de lo que es el Ecuador Entonces, ¿por qué? Porque primero hay de todo Tal cual en el país Así es, es como un Ecuador en chiquitititito Pero es muy parecido Entonces, aparentemente La aceptación que tenemos como sociedad es del 2% Y además, ¿quiénes votan por estas personas? Los mismos ciudadanos del mismo país Entonces, ¿qué va a pasar para las próximas elecciones? Mucha gente dice, no, que desaparezca Desaparece y ¿quién legisla? ¿El ejecutivo? ¿Cómo lograr hacer que las personas entiendan? El ciudadano común y corriente Que la legislatura, el poder legislativo Es el principal poder del Estado Es el organismo de control y el organismo de legislación ¿Cómo lograr dotar de contenido al principal poder del país? Porque además tiene la representación, como tú dices Es un Ecuador en chiquito Están representantes de todas las provincias Representantes de todos los migrantes Un universo en donde uno puede decir Los ecuatorianos están allí Nos guste o no Nos veamos reflejados en bonito o en feíto, no sé Pero es el país Es el país y a la final la responsabilidad es nuestra Es nuestra ¿Por quién votamos? Yo creo que los partidos políticos Tienen una gran parte de responsabilidad Cuando eligen a quién poner en sus listas Porque también, si es que todos los partidos políticos Eligen gente que no está calificada O solamente por su cara bonita O por su nivel de conocimiento Porque son conocidos, porque son populares Entonces, tenemos personajes que son realmente nefastos Pero claro, la gente Los que no somos muy conocidos Necesariamente tenemos que entrar Como decir, por la fuerza Por un empuje De la lista del partido Porque la gente no hace Un ejercicio de análisis De quiénes son los candidatos Y por quiénes queremos votar Entonces, esa es nuestra responsabilidad Y ahora digo a mucha gente No, es que yo voy a votar nulo Y si votamos nulo ¿Quién está poniendo a nuestros representantes? Y yo personalmente creo que votar nulo Es una irresponsabilidad gigante con el país En todas las votaciones Sea alcaldes, sea concejales Sea asambleístas, sea presidente Para mí eso Muestra un lavado de manos con el país Decir, bueno, ya que se vaya Nomás al traste el país Y asunto terminado Entonces, un llamado como siempre Y yo no voy a la reelección Entonces, justamente ayer estuve pensando Que mi campaña para estas campañas Va a ser llamar a un voto responsable Va a ser a que hagamos un análisis De quiénes son nuestros candidatos Y a quiénes tenemos que darles el voto Pero, ¿cómo hacer ese análisis, Gabriela? Que cuando no nos convence ninguno O en asamblea o en presidencia El comentario nacional es Votamos por el menos malo ¿Cómo escoger el menos malo Sin que nos dé cargo de conciencia? Porque por eso es que la gente vota nulo Dicen, yo no quiero cargar en mi conciencia Haber votado por X, Y o Z candidato Y que el país vaya de mal en peor Bueno, también hay que hacer Un ejercicio de exigir A los partidos políticos Que pongan gente preparada ¿Cómo le exigimos a los partidos políticos? Un ejercicio es el voto No votar por aquellos partidos Que ponen solamente gente popular Gente de medios Que no tienen la preparación Y lamentablemente Y es muy triste Pero pasa más con las mujeres Y es frustrante Porque uno como mujer Es frustrante escuchar a las jóvenes Decir, voté por guapo Eso es clarísimo No, o a las mujeres Que se les pone por guapas O porque están en pantalla Entonces O sea, a mí como mujer Yo digo Tenemos que Que la sororidad Que apoyarnos entre mujeres Pero a veces Por algunos casos Que uno dice ¿Cómo puedo apoyarle a una mujer? Nunca es por el hecho de ser mujer Pero ¿Cómo puedo no criticarle? Si es que tengo Eso Teníamos recientemente Una chica Que iba a ser candidata Supuestamente Y que Realmente daba miedo Porque Claro Hay más un tema De que De que Tiene que Tener una apariencia De Es decir Hay que romper el molde Uno tiene que votar Por su trayectoria Como profesional Que sea un buen ser humano Y que sea responsable Con lo que va a hacer O en la asamblea O en cualquiera De los gobiernos locales Es decir Que se responsabilice Y además Se responsabilice Con una hoja de vida Muy clara En donde está pegado También el tema de valores Que a veces Eso es lo que nos angustia Y es lo que la asamblea No ha dado pruebas Ni esta, ni la anterior Ni la anterior O sea Históricamente La asamblea No ha sido el mejor ejemplo De buen comportamiento Por decirlo menos Y Prácticamente Desde el regreso De la democracia No es que hayamos tenido Una asamblea Que dé señas De este comportamiento Pero sí creo Que hemos tenido Ciertas personas Que lo han hecho Sí Hay asambleístas Importantes O legisladores Importantes Y eso es Es difícil Desde uno Como elector Saber Cuál es la hoja De vida limpia De cada uno De los candidatos Y Los requerimientos Morales De cada uno De los candidatos Porque además Todos se creen inocentes Todos luchan Contra la corrupción Es una cosa De locos Y después Hasta que Hasta que Les encuentro Usted ve Los casos De asambleístas Que están todo el tiempo Hablando de la lucha Contra la corrupción De la honestidad Es lamentable Ahora Gabriela Hay varias leyes pendientes Una de estas Es el código De la niñez De la docencia Que Gabriela Trabajando muy fuertemente Cómo mirarlo Cómo entender esto Cómo ver los temas Que están sueltos Y la sociedad ecuatoriana Demanda al respecto Desde temas de adopción Hasta los derechos De los adolescentes El bueno Tenemos un código orgánico De la niñez De adolescencia Que viene desde el 2003 Y que se quedó sin piso Cuando fue reformada La constitución Y se tiró abajo Todo el sistema De atención Y de cuidado Especializados De los niños Y se hizo un cuidado Integral De todas las personas Perdiendo esa especialidad De nuestros niños Y adolescentes Con eso se quedó Como decir Cojo el código Y se ha hecho urgente Y además es un código Que bueno Ya son 17 años Las cosas cambian Se necesita mucho Que abarque muchas más cosas Por ejemplo En el tema de adopciones Del código actual Es muy somero Es muy ligero Tiene articulitos Así chiquitos No te da un proceso Bien hecho No exige plazos Entonces todo eso Ha hecho que sea necesario A la final cambiar Casi todo el código Yo tengo presentado Un proyecto de En el tema de adopciones En el capítulo de adopciones Que está en el segundo libro Y por causa de este Proyecto de reforma Me involucré En la comisión ocasional De niñez y adolescencia Yo soy miembro De la comisión De régimen económico Sin embargo Por mi proyecto De adopciones Me involucré En todo el código Y tuve que empezar A aprender Literalmente De todo lo que es Derecho de niñez Y protección A la niñez Porque nunca había tenido Una experiencia En este tema Decide que bueno Es un código Es un código Que hasta aquí El primer debate Tiene 607 artículos Se cambia aproximadamente Un 90% Del código De la niñez y adolescencia Que está vigente Y se arma Lo más Digamos Una de las cosas Más importantes De este código Es que se arma Todo un sistema De protección A la niñez Que viene con un consejo Que es como decir El ente superior Que es especializado En niñez Y esto va cayendo En territorio En los GATS En las juntas Que ya son Son quienes ejecutan La política De protección A la niñez Con lo que es Medidas de protección Con lo que es Medidas de cuidado Ahora el ser tan extenso En código 607 artículos El que está en proyecto ¿Cómo lograr Que las personas Lo entiendan Lo comprendan Y lo lleven A la práctica? Sea el GAT parroquial Sea el GAT municipal El provincial O el gobierno O el día a día En escuelas En todo lo que son Las unidades educativas ¿Cómo lograr Que algo tan extenso Se convierten En realidad Y efectivamente Se proteja a la niñez? Bueno Cuando Una vez que ya esté aprobado Que además de ahorita Tiene que pasar Por un proceso De corrección Porque realmente El primer debate Tiene muchas falencias O sea Siempre esas cosas Hay que reconocerlas El informe Para el primer debate Que tenemos en este momento Tiene muchas falencias Hay que corregir Muchas cosas Pero estamos trabajando Muy duro Y yo llamo A la sociedad civil A que se sumen A este trabajo Porque a mí me espanta Que están pidiendo En este momento Mucha gente El archivo De ese código Ok Entonces ¿Saben qué? Dejen nomás Me archivo Me voy Me dedico A mi otra comisión Y la niñez Y nuestros niños O sea Me parece una posición Que yo no podría tenerla Porque me parece irresponsable Me parece irresponsable Entonces En este momento Estamos haciendo Un trabajo muy duro Para tener un Para sacar lo mejor Que podamos No vamos a sacar Nada perfecto No Somos humanos ¿Cómo aterrizamos Eso ya en la práctica? Con capacitación Con socialización Una vez que ya está Se está haciendo Una etapa de socialización Pero es para La reforma Para poder dejar un código Pero cuando ya haya un código Viene una etapa De socialización Para que se conozca el código Y de capacitación Para quienes tienen Que aplicar el código Que normalmente Van a ser las juntas Van a ser los GATS Van a ser las escuelas Entonces es muy importante En ese sentido Que se pueda dar Esta capacitación Hay que invertir muchísimo Y a la final Es triste Pero todo Termina en plata De alguna manera Pero también Involucra la voluntad De las personas El lograr que el código nuevo Por ejemplo Se ha conocido Se ha aprendido Se ha comprendido Y se ha además Puesto en práctica En todos estos procesos Gabriela Hay algo suelto también En la asamblea Que es el seguimiento A las leyes que se aprueban ¿Cómo lograr? Un ejemplo Este código Cuando se ha aprobado Que la propia asamblea No importa Quien venga En la siguiente asamblea De un seguimiento Si las leyes funcionaron Ya sea para mujeres Para niños Para adolescentes Para lo que sea Y las leyes Respondieron A la necesidad ciudadana En este momento Estamos también Tratando una ley Una reforma A la ley orgánica De la función legislativa Y ese es uno De los planteamientos Que tiene justamente Este proyecto Hacer una comisión Que pueda hacer Un seguimiento Una unidad De seguimiento Legislativo Una unidad O una comisión Que haga todo Que haga todo Este seguimiento Que podría ser La misma de fiscalización Haciéndola como comisión Permanente Fija Porque En este momento Nosotros tenemos 12 Para explicarme Lo que dije Tenemos 12 comisiones Permanentes Y la de fiscalización Pero entonces De los 137 asambleístas Todos pertenecemos A una de estas 12 comisiones Y a la de fiscalización Se repite Los integrantes De la de fiscalización Necesariamente Ya están en una De estas 12 Entonces La comisión De fiscalización No tiene una actividad Permanente Sino que Cuando hay Un caso de fiscalización Tienen sesiones Y se reúnen Pero no tienen que Reunirse Todo el tiempo Como las otras comisiones Entonces Una de las cosas Que se está planteando En esta reforma Es que Esta comisión Sea permanente Igual que las otras Es que existan 13 comisiones Las 12 normas Las 12 tradicionales Y la de fiscalización Más seguimiento legislativo Bueno no hablemos de 13 Porque hay un montón De propuestas Y a la final No sabemos que va a pasar Porque hay unas que dicen Que se Que se unifiquen Que se aumenten Niñez Que hay un montón De propuestas Pero en cuanto A lo que es fiscalización El planteamiento Es que se Cree esta Permanente Que no tenga Que compartir Miembros Y que esta comisión De fiscalización Pueda hacer El seguimiento En las leyes Que han sido aprobadas En la asamblea Lo cual es importante Porque habría que ver Cuál debe ser reformada Nuevamente O si se necesita Mayor socialización Como mencionaba Gabriela Exactamente Y otra cosa Que necesitamos En la asamblea Es una unidad Ahí sí tiene que ser No una comisión Sino una unidad técnica Que nos aporte con datos De que es lo que aprobamos Porque la verdad Es que las leyes En la asamblea No se hace con estadísticas No se hacen con datos Se hacen casi casi Y es gravísimo Escuchar a quien es parte De la comisión económica Que dice No se hace con estadísticas No se hace con datos Entonces como se hacen En base a que Se genera O se elimina la ley Exactamente Y cuando hablamos De temas tributarios Claro Vienen por ejemplo La iniciativa tributaria Del presidente de la república Y eso por ley Tiene que venir con datos Con estadísticas Etcétera Etcétera Pero llega la asamblea Y claro Ya tenemos iniciativas Del presidente Ahora sí creemos Todas las exenciones Que queramos Que no debería ser Las exenciones También deberían venir O sea Vienen Pero no Pero al ser una Iniciativa exclusiva Del presidente No podría haber Iniciativas En la asamblea Por más que ya haya Un proyecto económico urgente Digo yo Pero Y estas exenciones Que se hacen en la asamblea Nunca tienen estudios Nunca Entonces Seguimos generando Es políticamente correcto En un momento dado Es políticamente rentable Pero nunca tenemos Un estudio De cuánto es El gasto tributario Y el gasto tributario A la final Es un subsidio Que te da el estado O sea Si es que tú tienes Que cargar Si es que el estado Va a recibir 100 de impuestos Y tú le creas Una exención Que son 10 Esos 10 Se asimilan En todo Técnicamente Y doctrinariamente Se asimilan En todo A un subsidio Entonces Si es que estás Hablando Que estás creando Un subsidio Lo menos Que puedes hacer Es tener Un estudio De cómo De a quién Está beneficiando Por qué Para qué Y qué vas a lograr Con ese subsidio De las exenciones Que tenemos en Ecuador No hay una Que tenga ese estudio Exenciones y deducciones Es decir Hay mucho todavía Que hacer Y eso sería Muy importante Que la asamblea Tenga este código interno Esta normativa interna Que permita Abundar O tener más información ¿Cómo manejar esto? Y además Tendría que ser Una unidad Que sea absolutamente técnica Que no dependa Del político Que esté de turno A la asamblea Porque a la final Muchos de los puestos En oficinas administrativas Que tiene la asamblea Su nombramiento Depende del presidente Que esté de turno En estos tres años Hemos tenido tres presidentes Entonces ha habido Rotación de tres veces De personal Y eso también Y eso también Complica la asamblea Porque siempre va a ser Es decir No hay una carrera Por parte del funcionario Legislativo No hablemos de los asambleístas El soporte de la asamblea No es una carrera Que ellos realizan Sino son más bien De temas políticos Como siempre Hay cargos Que son de nombramiento Hay gente que es de nombramiento Y hay muchos cargos Que son de libre remoción Pero normalmente En estos Por ejemplo En la unidad de técnica Legislativa Pueden cambiar Hay gente que es de carrera Pero hay mucha gente Los jefes cambian Etcétera Entonces no se mantiene Todas las veces Un lineamiento apropiado Es decir Hay mucho que trabajar Todavía internamente Y qué ocurre Con la ley Orgánica De la función Legislativa Como tal Se va a aprobar En este periodo Porque también es algo Que tiene pendiente La asamblea Ese ya está Con segundo debate Ya está para votación Tuvimos Tuvimos un segundo debate En días pasados En que se le va a hacer Correcciones Porque también se ha visto Que hay muchas cosas Que se necesita corregir En esa ley Y tiene que pasar Otra vez Regresó a la comisión De justicia En este caso Y tiene que pasar Por una nueva revisión Y ya Yo pienso Que en los próximos meses Estaremos ya votando Esa ley Vamos a estar pendientes Muchísimas gracias A Gabriela Rateguilla Es muy clara Al hablar sobre La situación de la asamblea Y si tenemos El 2% de aceptación Pero no es ni la peor Ni la mejor que ha existido Lamentablemente Para el país Dice en la asamblea anterior Todos estaban Bajo un manto De invisibilidad De pronto De impunidad Y no se sabían Los problemas Que enfrentaban Los legisladores En el tema De manejo de contratos De manejo de puestos Todo aquello No se publicaba Ahora que se publica La situación es la que es Así es que Lo importante De acuerdo a Gabriela Rateguilla Es Votar a conciencia Conocer por quien votamos Mirar Responsablemente El día que vayamos A las urnas Para presidente Vicepresidente Y asambleístas Cómo vamos a ejercer Nuestro derecho De votar Y asumirlo como tal Como un derecho No como una obligación Para conseguir un certificado Sino como un derecho Para el cual debemos ir preparados Por otra parte Hablado del código De la niñez y adolescencia Un tema que está pendiente Ella ha topado muchísimo El tema de adopciones Hay que mirarlo con cuidado Pero hay que cuidar El bienestar De los niños Y adolescentes Del país Además ella habla De que la asamblea Debe ser mucho más Exigente hacia adentro Manejar estadísticas Manejar análisis Manejar una serie De elementos Que permita A cada legislador Cumplir a cabalidad Su tarea Gracias nuevamente a Gabriela Les reatiguen a ustedes Que nos acompañan Semana a semana Aquí en Enfoques Nos vemos en una semana más Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 Presentó Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día Buscaremos diferentes visiones Para la comprensión De la realidad Del tercer nivel Enfoques Un espacio Que une noticia Análisis Y opinión